¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Aquí Magen, en compañía de la Chapit, en un video más de Resident Evil 3, amigos. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les mando un saludo y aquí estamos otra vez. Y te invito a que te suscribas y que te quedes conmigo aquí en este juego Resident Evil 6. Bueno, ¿listas para continuar? Ya no sé qué va a salir. Dándole vuelta a la esquina. A ver si tengo balas. ¿Listas para continuar? Sí, dale. Yo soy la de abajo. Más bien el de abajo. Esta vez me tocó ser hombre. Si a Magen no le da vergüenza jugar en personajes de mujer, ¿por qué a mí? ¿No es verdad? No. ¡No saldremos de aquí! ¡Subid a la siguiente planta! ¡El vestíbulo parece peligroso! ¡Vamos aquí! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Hay una salida en la siguiente planta. Mi consejo es que salgamos por ahí. ¡Vamos! 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 ¿Tus amigos están pasando apuros? No sé, pero todos están muy tranquilos. ¿Por qué es palabra? ¡Seis! ¡Seis! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Les dije, les dije que aquí está! ¡Ay! No sé, pues... Lo tenía, ya lo tenía. De hecho, yo lo maté. ¡No! ¡Con estos enemigos hostigándonos! ¡Es demasiado peligroso avanzar! ¡No lo tienes! ¡No! ¡No! ¡No le puedo dar! ¡No le puedo dar! ¡No! ¡Anda de detrás! ¡Oh, sí! ¡Dudo! ¡Ándele! ¡Adiós, lagartijito! ¡Adiós, lagartijito! ¡Anda de trasera! ¡No tengo balas! ¡Bueno, qué importa! ¡Adiós, lagartijito! ¡Adiós, lagartijito! ¡Adiós, lagartijito! ¡Adiós, lagartijito! ¡No, lagartijito! ¡No, lagartijito! ¡No, lagartijito! ¡Con razón! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Aca tiene la pistola! ¡Ay! ¡Lo tengo! ¡No! 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 ¡Para la pistola! ¡No! ¡No, po, po, po! ¡No! ¡No, po, po! ¡No! ¡No! Estamos dándole por el mismo lado. Bravo, muy bien, maquete. ¿Por aquí? ¡Ay, con el iPhone y una balita! ¡Tiene una lagartita! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Ahí está! Estoy atrás de Simpid. Ya se fue. ¿Se acuerdan a la balita? No le la oigo por ahí. Ahí está. ¡Oh! ¡Vienen! No, 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 no. Ahora me voy. Hasta el momento vale, lad. ¡Suscríbete! Oh, ya. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, muy bien. Muy bien, duro, duro, duro. Bien, bien, bien. Bien, bien. Tócalo. Bien, bien, lo logramos, papi. Pero mi madre, no sé cómo lo vamos a hacer. Ven, lo tienes, pero cura no me. No, te puedo curar porque ya estoy bien. No, no, no. No, 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 no. Bien, ahora está. Viene otra. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oh, me mató. Ayuda, estoy aquí. Dale, dale. 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 Ya tengo muy poquita vida ¡Qué mae! Há... ¡ Cuando elazo abre esta es mi espérida! ¡Vamos! ¡Y ahí está el cajillo! ¡Vamos! 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 Casi estamos fuera, no perdáis los nervios. Sin balas y sin viles. Vida. Se me entume la lengua de tanta acción. Vamos. Vamos. Vamos a ver si encontramos aquí. La mujer se ha ido. ¡Feliz! No sé qué ha pasado. Está bajando un segundo. Qué... O... Gracias por escucharme. Esto es para que os acordéis de mí. No tenemos balas. No tenemos balas. ¡No! No. ¡Feliz! Es novato. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.